Muy bien queridos amigos de su canal El Salvador en el Campo, acá nos hallamos desde la finca El Triunfo. Algo que me ha impresionado mucho de la finca es de estas dos vacas que están a los costados. Y aquí claro está Don Hermógenes Ventura. A ver cuéntenos Don Hermógenes la edad de estas vacas. Esta vaca que es la Blorcita tiene 19 años, 19 años. La otra tiene 16 años. Sorprendente, para mí fíjese porque nunca había visto una vaca así con tan grande edad. Incluso algunas que he visto quizás tengan 3 a 5 u 8 años. Pero, ¿por qué las ha mantenido usted estas vacas si no las ha vendido? Estas vacas se han mantenido por ser unas vacas que han dejado muchas crías para empezar. Y después que la vaquita ha sido una vaca muy útil en la finca. Y una de las cosas que me hace vender hasta esta fecha es que yo las vi nacer a estas vacas. Yo las vi nacer y entonces eso es lo que me ha... Quizás que la oportunidad de venderla me ha sobrado. Ellas han participado en muchas ferias y entonces han sido campeonas. Cuando yo las sacaba a redondel, pero ya hoy las llevo solamente a un paseo nomás. Las tengo como un recuerdo de la finca, porque lo que me hace más verdaderamente, como le puedo volver a repetir, que las vacas nacieron, yo las vi en la ferra. Así que han sido, pues, y son muy apreciadas por ustedes. Muy apreciadas, sí, porque para empezar una vaca de esta, todavía antier me la compraban. Me compraban, la llevé a la ferra y esta vaca me la compraban en la ferra y en la pica en el Salvador. Y no la quise vender, porque todavía la quiero tener como un recuerdo aquí en la finca. Porque ya ella está para darme a luz. No sé qué va a tener, pero está para darme a luz. Esta que está a mi lado, está para darme a luz, está allá para darme a luz. Entonces, por eso están ellas aquí en la finca. Son vacas de mucho, de que las queremos mucho. Fíjese que se piensa a veces de, esta vaca ya está vieja, ya no sirve para nada. Pero aprendí por acá que una vaca guira a los 10 años prácticamente va comenzando su periodo en el cual va comenzando a dar mucha leche. Sí, sí, ellas también no son tan grandes de leche, pero ellas dan un poquito de leche y también dan las crías. Incluso esta ya está, ¿verdad? Ya, sí, este está ya, sí. Este, como ganadero no hay duda que tú has tenido que hacer mucho esfuerzo. Incluso algo que me ha impresionado, la verdad, que tiene como creador guir. Sí. ¿Cuántos años tiene de estarle echando ganas? Ahorita, con la ayuda de Dios, tenemos 45 años de estar al pie de la ganadería. Y con un equilibrio que hemos tenido de no salirnos mucho de la raza. Hemos tratado de mantener la raza, ¿verdad? Esa ha sido una de las grandes características que hemos tenido. Aunque, verdad, hemos estado manteniendo esa área ahí con la raza guir. Sí, ya un montón de tiempos. Y no solamente se ha quedado con el conocimiento que ha adquirido acá en El Salvador de la raza guir. También ha tenido que hacer esfuerzos por seguir mejorando en cuanto a la genética. Claro. Por ello, me contó que tuvo que viajar a otro país. Sí, sí. Sí, hemos salido de aquí del país, hemos ido por dos veces a Brasil, en busca siempre de mejorar la genética, a traer embriones. Y gracias a Dios, pues, que estamos en eso ahorita, en poner los embriones traidos de Brasil. Entonces, con la ayuda de Dios vamos para adelante. Incluso fue una segunda generación por ahí, ¿verdad? Acá sus nietos. Aquí están mis nietos que estamos tratando de dejar este endegado en ellos, que ellos aprendan un poco de lo que es la ganadería. Se ocupa grandes esfuerzos, ¿verdad? Hay valentía. Va a estar al pie del ganado. Pero, con la ayuda de Dios se puede, ¿verdad? Aquí tengo mis hijos, que ellos pueden también darle un poquito de información, ¿verdad? Sí, claro. Una de las cosas que queremos recalcarles es que el valor de nosotros de estas vacas es que se está demostrando a través de ellas el trabajo que la finca ha venido haciendo por años. Imagínense, 19 años atrás, ya nosotros teníamos la flor. Hace 19 años atrás nos nació la flor. Significa que detrás de la flor había otra vaca pura, donde nosotros tuvimos que trabajarla para sacar la flor. La flor, desde Ternera, fue campeona de pista. Claro, años atrás, digamos, 10 años atrás no había tanta competencia como lo hay hoy, porque ahora acá en otro país es un país donde se está generando bastante lo que es la raza, está trayendo mucho de otros países. Pero, para nosotros ese es el valor que tenemos. Que hace 19 años atrás, ella nace, pero quiere decirnos aquí el historial que nosotros tenemos, ese es nuestro valor de estas vacas, que hace 19 años atrás, mire lo que nacía en nuestra finca. Sí. Entonces, en leche no era la cantidad de leche que se está reflejando hoy en día, porque era una vaca de 15, 18 botellas de leche. No es lo que nosotros ahora, una vaca de 18 botellas, para nosotros no es muy aceptable. Nosotros ya queremos una vaca de arriba de 25 botellas para el primer parto, para que nosotros digamos que es una vaca que está aceptable, basado en todos los mejoramientos genéticos que nosotros hemos adquirido. Ahora, pero eso sí, nosotros sentíamos satisfechos 19 años atrás, recibimos la Ternera de esta en nuestra finca, ya que es cría ya nuestra. Entonces, significa que tenemos un pasado en la raza, un historial de la raza, que nosotros nos estimos satisfechos. Entonces, comparamos esta genética de 19 años, 15 años atrás, con la que estamos produciendo hoy. Que ya mi papá lo acaba de decir, tuvo que ir a, ha viajado hasta Brasil. Hemos viajado a México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Colombia. Y Colombia, pero hoy nos sacrificamos en traer embriones de Brasil con lo mismo. Bueno, tratar siempre de mejorar, pero la finca El Triunfo siempre se ha enfadado, ha luchado, se ha esforzado, con la ayuda de Dios, de sacar bueno, para producir bueno. Y también el ganadero que viene a traer genética a nuestra finca, que se vaya satisfecho. Eso es lo bueno. Incluso, este, ustedes tienen mucha experiencia. Y en este transcurso de los años, que, bueno, acá don Hermógenes ha adquirido mucho conocimiento del ganado Guir, específicamente. Cuénteme, don Hermógenes, este, a algunos les ha pasado alguna mala experiencia, como la siguiente, mire. Algunos han dicho, pues a mí, me dicen que esto es bueno, pero la verdad que después que la compré, no la vi tan buena, según como me la habían pintado. Bueno. Sí, es que mire, voy a contestar por mi papá. Le voy a explicarle qué es lo que sucede. Mire, todo el mundo cree que la vaca Guir lechera, todo lo que es, de ser una vaca Guir lechera, todo lo que es, que es bueno y produce bueno la leche. Todo el mundo manejamos eso, pero no es cierto. Nosotros siempre le decimos al ganadero, cuando visitas es, de una vaca que produzca bueno, no todas las sillas van a ser buenas, todos los sillas van a ser buenas. Hay unos que salen irregular y otros que salen malos. Entonces, ahora, esa es la mala experiencia. Es la mala experiencia, por ejemplo, de esta vaca. Esta vaca ha producido, este, crías muy buenas y ya ha producido otras crías muy malas. Esta vaca. Ahora, nosotros no vamos a ocultarle a usted que ha producido crías muy malas, pero también ha producido crías muy buenas. Ahora, usted la puede ver, mira, toma de lado, para los amigos, este, evidente, es una vaca muy profunda, costilla muy abierta, este, tocante a lo que hablamos, manifestación de características lecheras. Ella las cubre, ella las tiene, pero ella produce, ha producido crías muy buenas y ya muy buenas que tenemos en nuestra finca y también tenemos otras que tuvimos que venderlas para cuchillo porque es muy malas. No van ni para el chivo. Incluso, este, por ahí no sé si, este, si tienen lo que adquirieron en Brasil y una carpeta. Es correcto, sí, este, lamentablemente nos atrajimos acá ahora porque estamos en el potrero, estamos aquí, estas vacas fueron agarradas en el potrero ahorita mismo, entonces, bueno, usted la puede ver que venimos aquí agarradas en el potrero. Son vacas muy mansas, este, eso es otra cosa muy importante, valorar mansedumbre en el ganado. Ya no queremos ganado arisco, no queremos ganado bravo. Si queremos producir leche, si queremos sacar leche, tiene que ser con mansedumbre. Incluso usted me contaba un poquito de por qué es tan importante esto, de que sea, pues, manso el toro. Es correcto, ya ahora, como, este, tantos estudios que se han hecho y uno de los estudios que para mí es muy importante hacer es el temperamento de los animales. Entonces, ya usted cuando va a agarrar, este, un semen de un toro, una doce de semen, usted va ahí, hay una pestañita donde dice el temperamento del toro. Dice 60% mansedumbre, 30% mansedumbre, y usted lo va acoplando conforme a lo que usted quiere producir. Incluso hasta los niños están por ahí bien tranquilos, va. Ah, no, claro, es que ellos son así, son vacas completamente mansas. Ahora, también en manejo, ¿verdad? Sí, incluso, eso es lo bueno de que acá los que están a cargo de la hacienda, pues, estén muy pendientes ahí de, del cuido de estas, y que sobre todo, pues, les han dado buen manejo. Correcto, correcto, ¿no? Estamos, en eso estamos, y definitivamente, como les repito, entonces, para nosotros, lo de la vaca es, lo de estas vacas, el valor que nosotros tenemos es nuestro historial. Es el historial nuestro, que es el que nos dirige a nosotros. Así que, don Hermógenes. Sí, mucho gusto. Cuéntenos un poquito de cómo se ha sentido en estos 45 años. No, pues, los hemos sentido bien, porque hemos disfrutado, siempre está al pie del timón ahí, dándole con todo y luchando más que todo. Ahí, con la ayuda de Dios, pues, vamos para adelante, ¿verdad? Eso ha sido lo mejor, de lo mejor. Y entonces, vea que hemos afregado, como les contaba, pero, eso ha sido nuestra lucha, pues, ¿verdad? Y ahí, estamos contentos hasta el momento. Así que, quienes quieran venir por acá a la finca El Triunfo, pues, pueden hacerlo, este, pueden venir a observar, les pueden hacer preguntas. Claro. Este, a fin de que ustedes, pues, se sientan satisfechos con lo que se llevan. E incluso, el ganado que ustedes están viendo, prácticamente, tienen veterinario que está chequeándolos todos los días. Así que, se van a ir con un buen ganado, prácticamente, ¿verdad? Claro que sí. Este, vi que en su libreta tenían fotografías bien descriptivas de lo que trajeron de Brasil. Exactamente. Esas vacas que tenemos ahí, en la revista, ahí son vacas que, aquí están los hembrones y aquí en el país. Ya nacieron, están nacidos ya. Mi hijo tuvo la oportunidad de ordeñar esas vacas. Así que, miren, la verdad que, ustedes pueden contactarme por ahí, yo les voy a proveer el contacto acá de la finca El Triunfo, para que ustedes, pues, puedan venir. Este, pueden contactarse con Don Hermógenes. Estamos a la orden. Y, así, pues, pueden llevarse un ejemplar de estos. Hay novillas, ustedes han visto algunos toretes, e incluso, pues, vacas muy lecheras. Incluso aquí va la segunda generación, que va a quedar después, ¿verdad? A la tercera generación, ¿verdad? Están mi nieto, segunda, primera. Están mi nieto aquí. Ahí están ellos. ¿No les dan miedo a las vacas o los toros? No, no, no. Ahí están, se han crecido al pie de las vacas, ellos. Ahí están ellos. ¿Qué queremos? Es hundirles a ellos, que les quede renegado. Que empriendan a la ganadería. ¿Verdad? El mayor de ustedes es el Chelito, ¿no? Sí. Tenemos otra mayor, pues, es hembra, nos está ahorita aquí. Tenemos, él es uno de los mayores. Así que muchos que, al igual que ellos, así crecieron, miren. Exactamente. En la finca, en los corrales. Y seguro que les va a traer momentos muy bonitos de su niñez, ¿verdad? Sí. Porque esto no se olvida, ¿verdad? No se olvida. De lo que se aprenden, de las caídas o los arrastrones, que les dio alguna vaca. Ya que, les den una media botellita para que se vean las rotas, las camisas. Ahí está, roto la finca. Ahí está. Finca el Triunfo. Ahí está, finca el Triunfo. Ahí está. Ahí está. No es el número 10 o el 9. Ahí está. Finca el Triunfo. La camisa alusiva acá, incluso eso lo identifica, conste que otro que no anda esa camiseta no es de acá. Eso es lo bueno que, pues, tienen bien preparados acá los que están pendientes de la finca. Que ahí, pues, ajá, cuéntame. Me va a mencionar algo. Lo que yo quiero decirle también, eso es lo bueno de la ganadería, que la familia se involucra en el quehacer de la ganadería. El niño va a darle agua al ternero, va a darle alcanza de comida al ternero, va a arreglar el ternero, va a sacar la vaca, va a arreglar la vaca. Entonces, se involucra desde muy pequeño en el quehacer de la ganadería. Entonces, eso es muy bonito porque está enseñando ya a ser responsable, a ser trabajador, a ser honesto, a ser honrado. Que esos son valores que se están perdiendo hoy en día en nuestras generaciones nuevas que hay. Pues, muchas gracias por la entrevista, men. Ahí estamos. Un gusto. Bueno. Gracias.